Hola seres divinos, bienvenidos al canal Tarot Medium, mi nombre es Macarena. Vamos a empezar hoy con una letra para el signo de Aries. Vamos a limpiar las energías. Muy bien, sigo afónica, me he quedado sin voz, mis queridos seres divinos. Me agarré una gripe de esas bobas, pero bobas que me dejó sin voz por dos, tres días. Vamos allá Aries, para los nuevos quiero contarles que la campana es una vibración de alta frecuencia que lo que me hace es, digamos, neutralizar las cartas y conectarme contigo Aries, ¿sí? Vamos allá. Energía para Aries, que es lo que la espiritualidad necesita contarle a los arianos que están desde el otro lado de la cámara. Para cualquiera, es una lectura general, ustedes saben de eso. Oh, las cartas, se sienten la falta de la energía de estar trabajando todos los días. Un cuatro de espadas, Aries, ¿qué es lo que estás postergando? Creo que lo veas. Vamos a ver qué es lo que Aries está postergando. Está mirando con una gran melancolía hacia algo que te gustaría haber hecho y no pudiste, o algo así. El silencio, yo esta carta la asimilo a la luna, no sé si es, pero yo la asimilo a la luna, porque tiene una luna, un mar, una luna, un atardecer, una noche. Una persona que está triste, que está decaída, se está comparando con otras vidas, con otras situaciones, ¿sí? Pero acá viene una reina de bastos que es el florecimiento. Es verdad que aquí arriba se ve lo oscuro, digamos la falta de esperanza, fe, ¿sí? Pero rápidamente se suelta esta postergación, este silencio, este estar comparando con algo y empieza la energía de Aries a activarse. La nana de bastos son reinas que se mueven, son la reina que habla del trabajo, habla del movimiento. Creo que este audio no está bien, tengo otros, me están diciendo que se escucha como un pitido. Si es así, déjenmelo saber porque lo cambiamos, ¿sí? Lo que pasa es que me mudé de casa y el ambiente es otro, ¿sí? El eco es diferente, por eso es que se siente la diferencia en el audio. Bueno, vamos allá con el amor para Aries. Ténganme paciencia, chicos, que pasé tres días en cama, tres días en cama, tres días lloviendo. Hace mucho frío en mi país, yo soy de Uruguay, frontera con Brasil. Trabajo en la Umbanda, una religión que trabaja solamente medios. Muy pronto, muy pronto, postergación, vean lo que dice acá, luego les dejo las fotos, ¿sí? Abajo dice postergación y después dice muy pronto. Decide exactamente lo que quiere para que llegue lo antes posible. No sé qué es Aries porque estás como triste, como que te ocultas, como que te ocultas inclusive para ti mismo o para ti misma. Es algo que no sabes cómo manejarlo y Aries, generalmente Aries no es así. Aries sabe manejar todas las circunstancias, pero hay algo que te sientes como achicado, achicada, ¿sí? Y esta carta de la comparación, este cinco de espadas, me habla de conflictos contigo mismo. Es como que por momentos no sabes lo que quieres o estás inseguro o insegura. Pero dice que muy pronto decide exactamente lo que quieres. Muy pronto la comparación y lo que quieres. ¿Te acuerdas que te dije, Aries, que estás como en una situación que no sabes lo que quieres? Ahí exactamente es esa palabra. Vamos a ver qué tiene el futuro para ti con el tarot, ¿sí? Clarifícame el amor para Aries. Clarifícame el amor para Aries. ¡Guau! Voy a aplaudir. ¡Luna de miel, Aries! ¡Guau, Aries! Aprende a descansar en unas grandes vacaciones en pareja. Muy pronto te llega el amor. Si estás soltero o soltera, el amor con esta luna de miel. Por eso es que te veía muy triste, te veía muy apachuchado, ¿sí? Creo que es para las personas que no tienen conexión, que no tienen su personita especial, solteros. O personas que tienen conexión, pero están separados. O alguna situación que vamos a descubrir ahora con el tarot, está dejando esto como postergado, ¿sí? Alguna situación que Aries está postergando. Nuevamente el conflicto. Quiero que vean, ¿sí? Clara del Oriente, que es la gitana que me acompaña en el tarot. Es una entidad de luz, ¿sí? Yo la incorporo en la religión de Umbanda. Es esa foto que siempre anda por las redes sociales. Siempre que ella me envía dos cartas de la misma energía es para que yo preste atención y potencie esto. Cinco de espadas. Acá tenemos un cinco. Habla de la comparación. Y el cinco de espadas que habla de conflictos. ¿Se acuerdan que yo les había dicho, mis queridos Aries, que ustedes estaban como peleando por algo, inclusive por su propia vida? Peleando por el salir adelante o postergando situaciones que ustedes no saben para qué lado salir. Sí, es como que Aries perdió el rumbo. Por momentos perdió el rumbo. Y los conflictos pueden ser contigo mismo o con alguien más. Una suma sacerdotisa. Acá te llega una suma sacerdotisa, Aries. Una persona o una persona sabia, una persona que te va a ayudar. Puede ser tu mamá, puede ser tu hermana, puede ser una amiga o una persona así, una persona espiritualizada. Una persona que te va a aconsejar porque tú estás como bajo de energía. O es un amor nuevo que llega a esta luna de miel, que es una suma sacerdotisa. Vamos allá a preguntar ahora. Yo ya voy a preguntar si esa suma sacerdotisa es el amor de Aries. Clarifícame el presente de Aries nuevamente. ¿Pero qué está pasando con Aries? Cinco, seis, siete de bastos. Mira, Aries, como estás a la defensiva. Estás como defendiéndote de algo que no quieres que te duela o que te dolió antes. Y estás como en silencio, ¿sí? Dices, muy pronto, o esperemos un poco, o vamos calmo, o algo así. No te sientas menos que nadie, Aries. Tú eres fuego, eres fuego, fuego, fuego de los fuegos. Nueve de bastos y rey de oros. Muy bien. Para los solteros que están sin parejita, llega una suma sacerdotisa o un caballero de oros. Esta pareja, si tienes pareja, si tienes conexión, esta pareja no está marchando bien hoy por hoy. ¿Sí? Porque tengo separados, los tengo separados y tengo muchos conflictos entre ustedes. Puede ser una expareja también, ¿no? Veo a Aries con una expareja, con muchos conflictos, postergando quizá la decisión que tiene que tomar. Pronto vas a tener que tomar una decisión, me dicen. Y luego que la tomes, que te reinventes, Aries, tienes mucho fuego acá, ¿sí? Muchos bastos. Pero mira esta carta como estás de lastimado o lastimada, ¿sí? Es una carta que tiene una banda en la cabeza y los bastos implica batallas ganadas. Movimientos que has hecho en tu pasado, sí, están atrás, pero que tampoco te dejan muy feliz, que digamos. Lo que me agrada de tu lectura, Aries, y en eso tienes que agarrarte, es en esta red de oros que habla de una situación económica estable, que va a comenzar a ser estable, y en este florecimiento, en el nuevo amor, en esa luna de miel, en ese nuevo trabajo, o algo que a ti te va a activar, ¿sí? Y que te va a sacar de esta postergación y de ese silencio. Clarifícame por qué Aries está con tantos conflictos. ¿Cuáles son los conflictos de Aries? Es un amor. El conflicto de Aries es un amor. Un amor que o fue rechazado, o que rechazaste, o un amor que perdiste en el pasado, obviamente, sí estamos hablando de pasado. Un amor que fue, que te abandonó, que te dejó, sin explicaciones, sin nada. Aries como que no entendió. Aquí se fue, sí, quiero que lo vean. Una persona que tú le has dado mucho y la persona no quiso. Raro en Aries. Por eso es que Aries está tranquilo y está en silencio, está como en una pausa, ¿sí? Vamos a ver el presente, las muchas opciones de Aries. Es lo que iba a decir, Aries no se va a quedar quieto. Esta carta habla de todas las opciones que vas a tener de amor, son muchas. Es un 7 de copas. Aries, hablando de amor, ten cuidado con esto, sí, porque muchas opciones aquí no son buenas, sí. Por ejemplo, tengo una que es un éxito, otra que te trae esclavitud, otra que es engañadora, otra que te seduce en el dinero, otra que te lleva por muchos obstáculos. Son diferentes opciones de amores con diferentes experiencias. Trata de tomar una buena decisión, Aries, porque las decisiones son solamente tuyas. Futuro para Aries en el amor, ¿de qué viene este rey de oros? ¿Quién es este rey de oros? ¿Quién es este rey de oros? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Aries! Dos de espadas, cinco de oros. Aries, tú vas a continuar dudando, si esta persona es la correcta, es como que estás muy lastimado, lastimada, Aries. Vas a dudar, te vas a sentir por momentos abandonado, vas a pensar que, clarifícame, por favor, ¿por qué Aries va a dudar? Ah, Aries, vas a dudar con algo, por eso que lo tienes postergado, está postergado porque dudas. Mira cómo te encuentras en esta carta, te encuentras como congelado, ¿sí? Todas tus cartas son de tranquilidad, de estancamiento, de no saber si está correcto lo que estás haciendo. Estás comparando situaciones, ¿sí? Comparas o el pasado con el presente o una persona con la que conoces, estás comparando algo y eso te deja sin saber para qué lado salir. Clarifícame, por favor, ¿qué duda Aries? ¿Por qué duda tanto? ¿Por qué duda? ¿Por qué duda Aries? Aries, es como que no quieres ver, me dicen, es como que Aries no quiere ver lo correcto, no. Mira lo que dudas, por favor, ¿dudas en el amor? Es un dos de copas, ¿dudas en el amor? Madre mía, ¿dudas en tu propio valor? Yo pregunté en qué duda Aries. ¿Dudas? ¿Dudas en que tu situación económica se vaya a levantar o sea exitosa? Y lo es, ¿sí? Y dudas, tienes pensamientos en la noche o pensamientos como repetitivos, como patrones repetitivos. Es como que Aries dice, tengo miedo de conocer a una persona nueva y que me pase lo que me pasó antes. Tengo miedo de que esta persona con la que estoy termine congelándome en el futuro. Estás muy a la defensiva, Aries querido. Aries querido, y es hora de que comiences a vivir esta luna de miel que te llega a tu vida. Es un tema de decisión, ¿sí? Es un tema de que tú tienes que soltar. Ahora, esta carta es una persona que tiene los ojos vendados, tiene los ojos vendados y tiene dos espadas cruzadas como diciendo, de aquí nadie pasa. Mira lo otro, mira tu energía. A la defensiva, en esta posición. Aquí nadie entra. Es como que Aries está enojado por algo y eso es lo que no permite que continúes con tu vida. Por eso es que estás postergando o un amor o una situación económica o que tu vida funcione, ¿sí? Porque cuando uno se pone en una actitud tan negativa, las cosas se trancan. Necesito clarificación, por favor. Ok. Vamos a ver qué dice este oráculo. En tu casa, en tu casa, en tu casa hubo peligros, en tu casa hubo peligros en el pasado. O con temas de casas o algo que tenga que ver con tu hogar, hubo peligros con una mujer o una persona sabia se fue de tu casa o algo así. No veo cosas positivas, ¿sí? Porque tengo el cinco de espadas dominando. Siempre, siempre en el tarot hay una carta que domina. En este caso domina el conflicto, ¿sí? Entonces no te puedo decir que en tu casa va a llegar una persona feliz con un rango de flores porque no es así. Me habla que en tu casa tienen dificultades. No lamento, yo a veces pienso que soy muy negativa, pero no puedo mentir, Aries, ¿sí? Clarifícame el presente de Aries, el presente de Aries, por favor. El presente de Aries. El presente. Aprovecho para pedirte que te escribas. Te dejo abajo mi enlace para Instagram que voy a estar haciendo lecturas de tarot gratis, ¿sí? Cuando seamos más, porque yo nunca les pedía que se inscribieran ahí. Cuando seamos más voy a hacer unas dinámicas de lectura de tarot los fines de semana espontáneos para las personas que se presenten. Y les voy a sacar el tarot gratis porque me están pidiendo mucho y yo soy una persona que cobro caro, ¿sí? Y entonces hay personas que no pueden pagar. Entonces, si te gusta la idea, te dejo el enlace abajo y del canal y de mi otro canal de Misterios Medios. Viene noticia de lugares de lejos. O noticias de lugares de lejos es una noticia de amor, es una rosa roja. Es como que recibes una nueva ilusión de amor, es como que te llega alguien que tú no lo ves venir, Aries. Puede ser negocios, pero como es una rosa roja y estoy arriba de un 7 de copas que habla de amor y sentimientos, es noticias o vas a conocer a alguien nuevo, que es lo que yo estoy viendo acá, que muy pronto Aries se va a volver a enamorar, se va a volver a confiar. Nuevamente en la puerta de tu casa. La puerta de tu casa es algo que ya me vuelve a repetir varias veces. No sé qué tiene que ver. Ahora voy a preguntar cuál es el tema con la casa de Aries. Mira, el payaso y el perro. En tu futuro, Aries, vas a tener una persona fiel y vas a tener una persona que es muy feliz consigo misma. Es lo que tú necesitas para volver a tener esta luna de miel y para volver a florecer. Lo vas a tener, Aries, si estás con esta persona, si tienes tu personita especial. Digamos que los conflictos están a la mano, si están ahí los conflictos y es como que los conflictos contaminan ese sentimiento. Muy pronto eso se termina, se termina y se pasa hacia una nueva etapa. El pasar a esta nueva etapa no se da de forma brusca, no se da de forma, no tengo torres acá, no tengo cartas negativas de cosas malas. Simplemente es como una pausa que Aries está haciendo en el tema del amor. Vamos a hablar ahora de la economía de Aries, economía para Aries, trabajo y economía, finanzas. En el pasado tu economía fue muy estable, muy muy estable, pero comenzaron los obstáculos, las nubes, habla de obstáculos. Vamos a ver tu presente y tu futuro, presente de la economía para Aries, futuro para economía de Aries. Nuevamente las noticias, chicos, acá llega comunicación, que algo que tiene que ver con los negocios o con los negocios o alguien que te va a ilusionar en un proyecto nuevo. Llega comunicación nueva, tienes muchas opciones de comunicación, puede ser negocios varios, algo que te va a volver a reinventarte. ¿Sí, Aries? Clarifícame el futuro económico financiero para Aries. La víbora. En el contexto de la pregunta, la víbora significa que vas a empezar una nueva vida. Es cuando la víbora se saca toda la piel vieja y se renueva, ¿sí? En el contexto de la pregunta. La víbora generalmente es una persona que te puede engañar, pero yo no pregunté eso. Eso puede, para algunos puede existir, así que tengan cuidado, en el ámbito laboral puede existir una persona que te puede llegar a traicionar. Eso es verdad. Ahora, trato de ver el lado positivo. Vamos a buscar nuevamente una energía. Clarifícame, por favor, el futuro financiero de Aries. Veo un proyecto, veo gente que miente, veo gente que tú estás esperando, Aries, que pase algo. Y está como estancado eso, ¿no? Proyectos de lejos, acuerdos con muchas personas que consideraste fiel, pero que te engañaron. Te trajeron obstáculos y la torre derrumbó muchas ideas que tú tenías de ese proyecto laboral. De cualquier manera, estos acuerdos se retrasaron, por alguna razón se retrasó los acuerdos financieros o los trabajos o los ascensos. ¿Por qué se retrasó, Macarena? Porque tengo los ratones. Los ratones es algo que se retrasa, se posterga. Es como que tu energía sigue en esa misma línea, se posterga. Ahora, miramos el lado positivo. Tengo nuevos acuerdos con mucho compromiso sentimental. En el lado financiero, ¿sí? En el lado financiero veo proyectos nuevos. O sea, me tapó el oído, creo. Veo proyectos nuevos, ¿sí? Yo ya te había comentado, ese rey de oros, ¿te acuerdan que se salió? ¿Dónde está? Este rey de oros, que te salió hace bastante ya, este rey de oros habla de una economía estable en el futuro. Muy bien. Voy a buscar un consejo de Los Ángeles para Aries y voy cancelando la lectura porque se habrán dado cuenta que mi voz está cada vez peor. Perfecto, ya tengo tu mensaje de Los Ángeles que nunca dejes de escuchar porque la verdad que los mensajes de Los Ángeles a mí a veces me dejan shock. En shock. Yo soy el ángel que te libera de viejos pensamientos. Yo soy el ángel que te libera de viejos pensamientos. ¿Dónde está la carta de los pensamientos? Ahí la guardé. Es aquella carta que tiene muchas espadas clavadas, ¿sí? No es el 10, el que está acostado. Yo soy el ángel que te libera de viejos pensamientos. Vive de una forma más libre, más despreocupada. Te doy lo que tu corazón pide. Bien, intenta vivir con ternura y protección angelical. Bienestar, alegría y constancia. Te dejo las fotos. Siento una energía de Aries que espera algo de la vida que no se le ha dado. Como que se le postergó algo. Pero rápidamente Aries toma acción. Toma acción. Y va en búsqueda de lo que le pertenece. Sin problemas. Y lo encuentra. Vamos a pedir una carta para las brujitas. Una carta para las brujitas, para el futuro, para Aries. ¿Cómo le va a ir a Aries en el futuro? A mí esta luna de miel me encanta. Así que para mí eso es amor nuevo. Acuerdos nuevos. Felicidades y felicidades y felicidades. La... Dice acá que no veo la luna nuevamente. La luna, la estrella y la justicia. Yo te dije, Aries, que viene la justicia de Dios para ti. Y trata de no sentirte melancólico o triste por situaciones del pasado. Sal de esa energía. La justicia viene a traer balance. Y la estrella, la estrella es esa luna de miel, ese amor nuevo, esa situación que te va a hacer brillar nuevamente. Muy bien, Aries, hasta aquí quedamos. Me faltó algo. Perdón, perdón. Me está diciendo Clara que me olvidé. Me olvidé. Los consejos que no debes hacer. Generalmente estos últimos consejos es lo que no debes hacer en este contexto. No te olvides que son lecturas generales. Si no resuenan contigo, simplemente los sueltas. Si necesitas una lectura personalizada, te dejo en el casillito de descripción mi correo o mi WhatsApp. Estoy agendando para el mes de julio. Yo agendo muy poquito, ¿sí? Deja de hacer balances en tu vida. Deja de estar como en riesgo. Suéltate. Busca algo que te estabilice. Ya sea un trabajo, un lugar o un amor. No importa. Pero siento como que Aries está desbalanceado. Si suelta las manos, se cae. Si suelta los pies, se cae. Entonces, por eso es que tú estás como postergando una decisión. Bueno, me hablan de retiradas, me hablan de irse, me hablan de comenzar en otros lugares, me hablan de ese tipo de situaciones. Clarifícame lo que no debe hacer Aries. Madre mía. El 10 de espadas. Debes renacer. O sea, no debes quedarte en este 10 de espadas con él. El 10 de espadas es una energía de pasado. Pero Aries no lo veo de esa manera. Por eso que no entiendo tu energía. Debe ser un tiempo de pausa de que Aries pasó algún problema. Sí, complicadito. Pero va a salir rápidamente de eso. El as de espadas es la toma de conciencia. Toma conciencia de tu poder. Aries, tú eres fuego, tú eres energía y tú eres el gran maestro de la energía. Nuevamente la luna. La luna sale mucho en tu energía hoy. La luna me habla de melancolía, de problemas de tristezas, de problemas también ocultos, de secretos que vas a descubrir o secretos que tú mismo te guardas. ¿Te acuerdas que te dije que estabas muy a la defensiva? Estabas como con miedo. No es la energía de Aries, repito, pero no sé qué es lo que está pasando, que tú estás postergando algo. Pues hasta aquí llegamos, mis queridos seres divinos. Espero que les haya gustado. Ahora sí. Namaste. Namaste. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.